Bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Estamos en gusto y sazón porque nos da muchísimo gusto ponerle sazón a todo lo que hacemos. Vamos a empezar este programa haciendo un postre. Generalmente el postre lo hacemos al final, pero esta vez vamos a comenzar diferente y vamos a hacer un postre que lleva cheesecake y que lleva gelatina. Para nuestro postre de cheesecake y gelatina vamos a necesitar gelatina de frambuesa, pero puede ser el sabor que ustedes quieran, queso crema, mermelada de frambuesa y frambuesas para decorar. Lo primero que les quiero recomendar es que la gelatina, bueno, todos sabemos cómo se hace gelatina, verdad, un sobrecito de gelatina, un vaso de agua caliente, un vaso de agua fría, una taza de agua caliente, una taza de agua fría, se lo deja que lleve a temperatura ambiente y luego se lo pone en la refrigeradora. Si no lo quieren poner en la refrigeradora se puede quedar muchas más horas ambiente, pero mejor es en la refri. Sin embargo, y para poderlo hacer un poquito más dinámico y diferente, porque siempre queremos darles ese tipo de ideas para que su mesa quede también, aparte deliciosa, bella, yo lo que hice fue poner la gelatina en copitas y les voy a enseñar cómo fue el truco que utilicé. En un recipiente pongo, por ejemplo, una toallita y pongo así las copas. Les pongo la gelatina de tal manera que cuando ya esté cuajada la gelatina queda así. Solamente con hacer eso ya tenemos una presentación diferente y es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro cheesecake. Para hacer el cheesecake voy a poner queso crema que debe estar a temperatura ambiente, siempre les digo lo mismo porque así sufre menos nuestra batidora. También lo podemos hacer con un tenedor, lo podemos hacer a mano, pero a mí siempre me gusta usar los electrodomésticos y no sabemos por qué. Para eso están, para hacernos la vida más sencilla. Así que lo integramos, vamos a poner, en este caso, mermelada de frambuesa, que es mi preferida. La cantidad de mermelada que le ponen es proporcional a lo dulcecito que ustedes quieran, pero generalmente por cada dos tazas de queso crema vamos a usar una taza de mermelada y puede ser la mermelada que ustedes quieran. Incorporamos ahora. Me voy a ayudar. Y ahora sí. Pongo esto por acá. Y siempre me gusta utilizar manga pastelera para que no se me ensucien los bordes de las copas. Si no quisieran usar mermelada, pueden poner azúcar moreno, pueden poner azúcar impalpable, pueden poner azúcar blanca y le dan color y sabor con una fruta picada que quieran poner. En este caso, yo sí lo hice con la mermelada de frambuesa. Acá me voy a ayudar con una manga pastelera. La gelatina es un alimento que es rico en colágeno. A los niños y a las personas mayores, en las dietas blandas, los doctores suelen recomendársela. Aparte que es un postre súper versátil, súper rico y súper fácil de hacer. Si lo usa, como en este caso, para complementar un postre, pues ya ven qué buena. Ok, entonces aquí le pongo nuestro cheesecake. No lo voy a poner hasta el final porque le quiero poner frosting. También puede ser crema chantilly. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas les enseñé a hacer frosting? Bueno, pues esa receta que la pueden ustedes encontrar en Instagram, en la página de Cato Media, también en YouTube. Me la pueden pedir a mí también. Vamos a dar un toquecito. Y es la que vamos a usar. Aquí yo tengo mi frosting. Le voy a poner un toquecito. A la una le voy a poner cereza, que es mi fruta preferida. Y a la otra le voy a poner fresas o frutilla. ¿Han visto? Qué rápido y qué bonito nos ha quedado este postre. Bien, anímenos a hacerlo. Ahora vamos a hacer un corte y nos vamos a la segunda parte del programa. Antes de irnos al corte, voy a enseñarles a hacer una infusión de jamaica. Acá tengo agua que tiene que estar muy caliente, agua hirviendo. Y aquí voy a poner un poquito de corteza de manzana, anís estrellado, voy a ponerle dos, y florcita de jamaica. Esto se tiene que quedar infusionando y en la tercera parte del programa les voy a explicar cómo queda. Es ideal para la tarde de té, es ideal para la noche cuando se van a dormir. Es muy rica y la flor de jamaica también tiene efectos medicinales. Así que les recomiendo que hagan esto. Ahora sí, nos vamos al corte y enseguida regresamos con ustedes. Bienvenidos al segundo bloque de Gusto y Sazón, porque nos da mucho gusto ponerle sazón a su cocina. Ahora vamos a preparar algo con plátano o banana. En nuestro país, Ecuador, se le dice guineo, pero en muchos países del mundo se lo conoce como banana y como plátano maduro. Nosotros al plátano le decimos el verde, el que hacemos el patacón, el chifle. Para nuestro postre de plátano y zanahoria vamos a necesitar una banana, dos huevos medianos, zanahoria cruda rallada, copos de avena y una cucharadita de polvo de hornear. Para decorarlo podemos usar yogur griego y canela en polvo. Para hacer postres o para hacer platos como este siempre tiene que estar bien suavecito, tiene que estar muy maduro. Me voy a ayudar con la batidora y si no lo pueden hacer con un tenedor. Pero pues ya saben, a mí me gusta usar los electrodomésticos que tenemos en casa. Muy bien. Hacemos ya este purecito. Y aquí vamos a poner dos huevos, que siempre los parto aparte para que no nos eche a perder, si fuese así, nuestra preparación. El segundo. Solo hasta integrar y voy a poner un poco de canelita. Ahora sí, en la sartén que tenemos puesto un poquito de aceite, le voy a poner mantequilla. Le voy a poner un poquito más de aceite para proteger la mantequilla. Y ahora sí, ponemos nuestra preparación de la banana con la canelita y los huevos. Y allí voy a poner nuestra zanahoria. Voy a investigar esto que dicen que la zanahoria es buena para la visión. Coméntenos en Catomedia si ustedes saben de eso, si son doctores, si son oftalmólogos, si es cierto. Siempre nos dicen, desde la época de Vox Bonny. Acá pongo toda nuestra generosa porción de zanahoria. Y acá vamos a poner hojuelas de avena. Esto de aquí tiene que quedar haciéndose como una tortilla cualquiera, una costrita, que luego vamos a tener que darle vuelta. Estamos en vivo, estamos en vivo. Mientras tanto, les voy a contar que este plato generalmente se lo puede servir como un postre, pero muchas veces me han dicho que lo ponen como una entrada, antes del plato principal. Nosotros vamos a dejar haciendo esto de aquí a que se cocine. Mientras tanto, les cuento que en el próximo bloque vamos a hacer tacos. Tacos, que es una comida generalmente, originalmente mexicana. Mucha gente lo hace con carne, hay personas que les gusta hacerlo con pollo, hay personas que les gusta hacerlo solamente con vegetales. Así que es una receta bastante versátil. Eso es lo que vamos a tener en la tercera parte y también el emplatado de todos los platos que hemos hecho a través del programa. Dejamos esto aquí, nos vamos a un corte y regresamos. Aquí los estoy esperando en la tercera parte del programa, en donde vamos a preparar tacos. Para la preparación de los tacos necesitamos Los tacos, pueden ponerle cebolla encurtida en limón o pueden ponerle trocitos de aguacate también encurtidos en limón. Y dos variedades de lechugas. Los tacos, ustedes saben que son famosos en México. Y en México, las tortillas de maíz, como las que yo tengo, como las que estoy separando ahora, son parte fundamental de la dieta diaria. Así como en nuestro país se come arrocito todos los días, en México casi todos los días o todos los días se comen tortillitas de maíz hechas con diferente preparación. Y acá van a ver que tengo ya calentando mi sartén, al que le voy a poner aceitecito. Y a mí, a todo, me gusta ponerle un poquito de mantequilla para que tenga más sabor. Porque en este sartén yo voy a poner a cocinar la carne. ¿Saben qué? Pues la carne siempre tenemos que aliñarla, ponerle sal, pimienta, comino, todo eso. Pero esta vez, ¿saben con qué le voy a aliñar? Ahora, Fribeco nos ha enviado de regalo este chimichurri que me parece mundial. Con este chimichurri ya no necesito ponerle nada a la carne. Bueno, si ustedes quieren ponerle un poquito más de salsita o de comino, pero la verdad es que no hace falta. Voy a poner aquí. Incluso, tiene aceite de oliva. Para que nosotros podamos cocinar nuestra carne con todos los ingredientes súper ricos de este chimichurri. Si los amigos televidentes que nos están mirando quieren saber cómo hacer para pautar para este programa, llamen a la producción o comuníquense por medio de Instagram o el canal de Catomedia y pregunten cómo pueden hacer para ser parte de la familia de los oficiantes de Gusto y Sazón. Acá yo voy a dejar haciéndose la carne, que también puede ser pollo, que como les decía en el inicio del programa también puede ser vegetariano y no ponerle a los tacos nada de este tipo de proteína. Pero nosotros pues sí vamos a usar esta carnecita. Puede ser carne de red, como la que estoy usando yo. Puede ser carne de cerdo. La verdad es que los tacos los podemos hacer de todo lo que nos parezca delicioso. Voy a taparlo aquí. Les voy a contar que acá yo ya tengo previamente cocinado los frejoles. Les voy a contar cómo lo hago. Pongo a remojar los frejolitos porque generalmente uso frejol canario, que es este chiquitito, que también usé una vez cuando hicimos copa mexicana. También me gustó usar esto. Entonces pongo en una olla un refrito con tomate, pimiento, cebolla. Lo pongo a hervir con los frejoles. De cuando en cuando remuevo para que no se peguen, por supuesto. Y le pongo aliño. Cuando ya veo que los frejoles están blanditos, ya los saco. Y a mí no me gusta licuarlos. O sea, ustedes lo pueden hacer si es que quieren. Pero a mí no me gusta licuarlos. Me gusta que en los tacos y en la copa mexicana encontremos los frejolitos así, tal cual. Vamos a ir revisando nuestra carne. Todo este juguito que se impregne con el chimichurri. Mientras seguimos esperando, vamos a cortar un poquito de cebollita. Puede ser cebolla roja encurtida. Puede ser como en este caso cebolla perla. Que es donde vamos a ponerle sobre los taquitos. Si quieren ponerlos en nuestra preparación, pues obviamente que también pueden usarlo. Somos la verdad que muy poco exigentes con los cambios que quieran dar. Sobre todo en la comida de sal. La comida de dulce es así que a veces no permite ser, no digo creativo, pero no permite ser tan libres en cambiar los ingredientes. Ok. Aquí voy a ir cortando mis aritos de cebolla. Voy a poner unos cuantos a nuestra preparación. Y otro ingrediente muy, muy mexicano que en nuestra tierra también se da delicioso, tanto en la sierra como en la costa, es el aguacate. Con el aguacate podemos hacer guacamole, que también es con cebollita, con limón y con sal. O hacer trocitos de aguacate. Vamos a ver cómo sigue nuestra carnecita. Ahora que ya está la cocción casi lista, voy a dejarla destapada para que se consuma un poquito de este jugo. ¿Saben lo que también le pueden poner aquí? Tocinito. Voy a dejar esto allí un poco. Mientras la cámara nos va a enfocar aquí, cómo está nuestra carne. Aquí se me ocurrió que le quiero poner un poquito de nuestra cebollita, para que también me dé sabor. Y mientras tanto, que ya está casi casi a punto nuestra carnecita. Voy a ver, ¿se acuerdan que en el primer bloque estamos haciendo nuestra tortillita? Y sí, ya está lista. Así que solamente la vamos a dejar que termine su cocción. Y ahora ya estamos listos para armar nuestro taco. Acá yo tengo las tortillas. Entonces, obviamente ustedes pueden hacer el taco tal cual como ustedes quieren, como les apetece. Yo voy a poner un poquito de lechuga, le puse también un poquito de lechuga morada y un poquito de la zanahoria que nos quedó en nuestro primer plato. Bueno, acá. Luego vamos a poner un poco de nuestra carne. Una generosa porción de frejolitos. No te me ensucies. Y acá quiero picar un poquito de aguacate. Que lo voy a sazonar con limoncito. Ah, mis hijos dicen que hablo mucho en disminutivo, pero eso es una costumbre que tengo desde cuando era chiquita. Va a estar dificilísimo que se me quite. Limoncito, aguacatito, tomatito. Le pongo así y... Traje tomate cherry. ¡Qué rico! Y ahí está nuestro primer taco. ¿Armamos otro? Vamos a elegir otra. Ah, nos faltó la cebollita. Muy bien. Vamos a poner otra vez. Lechuguita. ¿Cuántos chicos son en producción? ¿Cuántos se han portado bien? Cinco. Todos. ¿Cuántos se han portado bien? Yo. Mis chicos en la producción son como mis hijos adolescentes. No. Literal. Es lo que más. Frejolitos. Otra vez vamos a poner, acá le vamos a poner la cebollita. Vamos a poner el aguacate. En cuadritos. En cuadritos. También le pueden poner guacamole. Si no que como que, no sé, se me hace como que no vamos a competir tanto con sabores. Quiero que cada uno se vea así de rico y se sienta así de rico. Y con este de aquí terminamos y ahora sí nos vamos a los emplatados de todos los platos del programa. Estamos en el final del programa y aquí está el emplatado. A nuestra tortilla de zanahoria le estoy poniendo yogur griego. Como un toquecito extra. Y le voy a espolvorear canelita en polvo. Acá están nuestros postres que hicimos. Miren qué linda presentación. Nuestros tacos que van a disfrutar los chicos de producción. Y acá está ya infusionada nuestra agüita de jamaica con el anís. Hemos terminado el programa y espero que se animen a hacer estas recetas porque son verdaderamente deliciosas. Los espero el próximo domingo a esta hora. Hasta entonces, cuídense y que estén muy bien. Chau. Chau.